Música Protegemos de día y de noche Brillamos con el sol Y resplandecemos con la luna Música Apoyamos los momentos especiales de la vida Te apoyamos a llevar a cabo tus ideas Y decimos lo que no eres capaz de decir Vivimos el progreso De un hogar De una ciudad Y del mundo Más de 50 hectáreas de terreno Aportan al avance de un país Contribuyen con su protección e innovación Producimos más de 200.000 toneladas de vidrio anuales Lo que equivale a una distancia de 15.000 kilómetros Somos la primera y única planta de vidrio flotado en Colombia Siendo la más moderna del grupo Saint-Gobain a nivel mundial Desde el año 1997 Estamos presentes en Colombia como comercializadora de vidrio Y desde el 2013 como fabricantes locales de vidrio flotado La región andina importa nuestro vidrio Queremos ser referentes de innovación Seguridad y sostenibilidad Siempre usando tecnología de punta Nuestro vidrio flotado en Colombia Nuestro vidrio tiene aplicación en la construcción comercial Como lo son las universidades Hospitales Centros comerciales Hoteles Y oficinas En la construcción residencial En el mercado industrial con nuestro vidrio de refrigeración o vaga emisividad En decoración de interiores con espejos y divisiones de baño Y la industria automotriz Somos transparencia Bienestar Seguridad Confianza y calidad Somos Vidrio Andino